el día de hoy roger streamer revelación se encuentra en tendencia de que puedo decirles al respecto amigos a ver la gente está apoyando a roger por las premiaciones de los eslan a roger no lo he visto con muchas ganas con muchas ganas de estar pues de ganar un premio por así decirlo y creo que es lo correcto porque eso no un premio no define quién eres no define tu baño y tal y ya sabemos que cualquier por ejemplo se bajó de sus premios estoy seguro que roger se habrá visto influenciado por cualquier y tampoco es que esté muy interesado en estos premios principalmente por lo que por lo que causan o sea los premios de greff lo único que han generado ha sido desunión en la comunidad bardos peleas y tal yo ya lo habrá comentado pero obviamente pues voté por roger como streamer revelación creo que su año ha sido espectacular el roger de enero hasta diciembre ha sido relevante estamos hablando que él tuvo un año 2022 con una media de 1000 a 2000 viewers y ha pasado pues a una media de 18.000 la cual pues si la comparamos con por ejemplo con gray o con otro streamer que está en esta misma lista pues no no se compara que más podemos comparar de roger además de los números lo que ha hecho en el año es tremendo tenemos ya lo comentado de hecho no tenemos a un roger que ha tenido un récord de viewers en los skycraft 2 con 300.000 también tenemos a un roger que ha tenido un chipeo muy bueno no el chipeo este con con selby no roger haga lo que haga te entretiene no sé por qué después de esa foto de pepito pero bueno roger haga lo que haga te entretiene o sea él puede charlar con una roca y va a hacer buen dúo así como lo hacía con con bob y lo hace con cualquier y con selby lo hace con los huevos del q&p y pepito con quien se hace buen dúo tiene un buen humor no a diferencia de los que están que no es por desmeditar pero a mí es más gracioso y con diferencia desarrollar roger te identificas con él muy fácil por el hecho de que es muy joven y él ha pasado de ser fan de estos streamer fan de quackity fan de spring fan de rubios yo que sé de cualquiera de estos a convertirse en streamer o sea está muy como que muy conectado con su audiencia porque sabe lo que le gustan no y es algo muy bueno algo muy positivo según lo que he podido ver de roger que yo le conocí por el servidor de quackity ya había oído de él porque creo que hizo un directo jugando pico park con esto en ese grupo y si ya lo hemos dicho 800 mil veces porque la gente era a pedro roger es es amigo de mariana roger es amigo de toda esta gente pero creo que rey se lo ganó salen creció por su cuenta no le dieron la oportunidad y es como que a mí me den 10 no me den por ejemplo mil dólares no habrá gente que usará esos mil dólares para comprarse pues yo que sé algo para su casa y tal pero otro será mucho más listo y esos mil dólares los que nos va a usar en cosas pues para aumentar esa ganancia y de esos mil dólares imagínate que consigo llegar a 100 mil no lo habré aprovechado mejor no entonces creo que roger pues aprovechó bien sus herramientas tenía a gente como tapa con esto tenía a gente top no como amigos y ya pues en su carisma con ese carisma le ido a crecer porque pues habrá gente que oye por más que se junte con streamers grandes no crecen porque no son buenos no son buenas para esto pero roger pues si era bueno y ahí está no y súmale que pues este no ha sido un año espectacular ha sido un año espectacular no y esperemos que 2024 que le ha empezado frujito este 20 con roger lo ha empezado frujito porque a ver no es que lo haya empezado pero ojito sino que está mal está mal tengo entendido que está mal por ello no ha hecho directo no pero ya vuelve prontito no eso no va a ser un obstáculo para que pues roger haga pues yo que sé menos no sería mal que hiciera su propia serie haga su propio proyecto algo pues por cuenta propia felizmente él no depende del qs mp porque yo sé que le ayudó bastante esa serie las cosas como son el pues mp le ayudó muchísimo a roger pero no depende de esta serie el mismo ya puede jugar a otros videojuegos y la gente lo sigue viendo lo sigue viendo y eso está bastante bien y mucha gente lo apoya rubios chocas por ahí no sé quién más he visto pero sí si hay debate hay mucho debate porque yo entiendo perfectamente que tenía gente y muchísima muchísima que vaya a votar por crime no que también es un buen creador craig su boom no fue 2023 no él ya es bastante conocido en ya era conocido en youtube porque hacía críticas craig hacía críticas en youtube y esto ya lo hemos dicho varias veces no crea y sus críticas eran eran buenas eran bastante buenas no ya luego se pasó a twitch y muchos lo perdieron del mapa creo porque yo personalmente lo perdí cuando empecé a hacer críticas cuando empezó a hacer este directo sin duch que diga no creo que tenía su intro en en twitch no en youtube perdón de g2 a juegos muy baratos para gente muy pobre las a la gente que haya visto a craig en sus mejores momentos los recordará por youtube no las críticas que hacía a los a las youtubers youtubers que eran odiados en aquellos años no 2017 2018 y tal y ya está y ya está ya está dice queda menos de una hora para que sean las votaciones robert breyer a ver yo en a roger yo lo único que la votaría la única este que yo creo que ganaría así y ganar espero es la de revelación en rol player también ha hecho rol pero su canal su contenido no no es 100% a eso no roger pues ha hecho rol con por ejemplo no me equivoco como hacemos el personaje melisa el abuel loyer no acuerdo con los más personajes ha hecho pero en el rol player pues por ejemplo yo creo que el que debía ganar a ese es max o max o sin duda es el mejor rol player que nos ha dado la comunidad hispana y en variety en variety roger pues que han hecho roger en varias de estas nada de las nominaciones más confusas para mí un varios dicen que por ejemplo un día haga un evento otro día juega una serie de minecraft otro día a un directo irl otro día esto otro y tal roger yo lo que más he visto de él ha sido directos directos de cómo se llama esto directos jugando 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 así que a mi gusto no me funden pero en este no y en revelación es donde yo creo que pero merece se merece está complicado es como cuando estaban en hace un año compitiendo en revelación rivers spring y cua kit y también era complicado escoger entre ellos tres porque tuvieron un buen año no pero bueno a ver ahí creo que estaba claro que spring y es que no tenía me decidís y mo me cua kit y también este se reveló no con el caramala en todo esto y rivers pues bro que apareció y yo dije guau quién y quién es esta streamer y estos números que tiene dios hasta que veo su contenido y digo ah bueno su contenido es bastante bueno ahora este año tal vez estará pues por ejemplo entre roger entre r de javi y pues gray no gray 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 ahí va a ser complicado va a ser complicado está complicado y vamos a ver qué sucede amigos yo sé que el apoyo de la comunidad de las comunidades de los países no la comunidad de y también pues le va a apoyar a la comunidad de brasil y pues también gray tendrán por apoyo de esos fangirls que se quedan multicuentas y ya sabemos cómo son los fangirls no es similar a las fans del kpop no de los coreanos jeje pero bueno ahí está amigos vamos a ver que esta es una batalla muy muy épica muy got muy got muy got más que es que no había duda de cosa roger era revelación y de repente pum apareció a mitad de año o fue lo que fue en septiembre así todos modos amigos y lo vuelvo a decir es un premio ahí está tampoco es que sea significante o acaso spring estará feliz con su premio de revelación de hace un año joder ese premio se la tiran la basura la verdad la verdad que no he visto su setup tal vez esté por día atrás quién sabe ni idea ni idea